PES EN EL SURCO Historia, libros y movimiento social Conducen Nayeli Tello y Oliver Frohling ¿Qué tal amigos, amigas, amigues? Estamos aquí de regreso con su programa PES EN EL SURCO Soy Oliver Frohling y conmigo en esta cabina virtual es Nayeli Tello, como siempre, y su productor Rayo Cruz Y Nayeli, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, Oliver, bien, bien, contenta porque hoy tenemos una invitada que nos va a platicar de un libro súper bonito, además súper interesante Isela, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias, muchas gracias Nayeli y gracias Oliver por la invitación No, al contrario, muchas gracias por aceptar Para quienes nos están escuchando les cuento que nuestra invitada del día de hoy se llama Isela Shospa y es originaria de Milpa Alta una región náhuatl del sureste de la Ciudad de México es diseñadora, ilustradora y editora independiente y actualmente hace parte del equipo de ediciones Shospa Tronic que es además quien editó el libro del que vamos a estar hablando que se llama Cone Tamali, Bebé Tamal Bueno, súper interesante, ¿no? y bienvenida Isela y pues, ¿por qué no nos platicas un poquito más sobre ti y qué te motivó a hacer este libro? Ah, claro que sí Bueno, pues, yo tengo una formación como diseñadora gráfica soy ingresada de la UAM Xochimilco y justo en esa universidad tuve un año de especialización en animación eso me llevó a entender un poquito las narrativas visuales y la construcción de personajes y de historias ¿Qué me llevó a hacer este libro? Bueno, este libro se llama Cone Tamali que es el Bebé Tamal fue un proceso de mucho tiempo de muchos años de hecho, desarrollar un personaje un personaje atractivo un personaje además basado en las culturas pues no mexicanas sino mesoamericanas el tamal es un alimento que proviene de la milpa es un alimento que todavía se produce y es un alimento que tiene una importancia relevante en mi vida personal en la vida de la comunidad de Milpa Alta en los pueblos de Milpa Alta se hacen tamales muy buenos se hacen desde los rituales los que se ofrendan en mayordomías que es donde se hacen miles de tamales en comunidad están los que se hacen para el día de muertos uno también prepara tamales para los difuntos para que se alimenten están también los tamales festivos familiares y todo es una cosa con la que yo crecí esto no es algo no es una ocurrencia mía ni es algo que dije voy a hacer porque lo vi en un lugar es algo que hice porque yo lo he vivido porque es importante para mí porque en mi casa pues obviamente siempre hemos vivido en el proceso de hacer tamales desde sembrar Milpa que ahora ya no se siembra pero antes se sembraba y tener el maíz y desgranarlo cocer ni está mal ir al molino lavar hojas preparar salsas y todo lo que tiene que ver con esta actividad comunitaria lúdica, festiva y gastronómica el tamal es un ingrediente importantísimo en nuestra cultura es riquísimo es importante pero de alguna manera a mí me parece que así como el tamal y a muchas otras cosas provenientes del campo de los pueblos originarios pues han sido despreciados es un alimento que todavía se desprecia se desconoce parece no ser importante y a mí me interesaba como comunicador gráfico que soy porque esa es mi formación y además como miembro de una comunidad originaria donde muchas de estas estos valores y saberes tradicionales se están perdiendo se están perdiendo entre tantas cosas como la lengua el cultivo de la tierra la alimentación la salud la calidad de vida por muchas razones se han perdido y me interesaba traer de vuelta y hacer algo para que los niños sobre todo los de los pueblos originarios los de nuestro país tuvieran un producto en el que pudieran hacer un producto que los acercara a la diversidad no solo lingüística sino gastronómica de su país ¿no? que los que los ayudara a identificarse porque habrá muchos niños que se van a identificar con el con el personaje porque lo conocen porque lo han comido porque sus abuelitas lo preparan y habrá quienes ya no lo conozcan pero se van a al menos van a empezar a hacer preguntas ¿no? a sus padres a sus abuelos ¿qué es eso? y ¿por qué ya no lo comemos? ¿no? y ¿de dónde proviene? básicamente ese es la la el origen pues más general de de este libro de por qué se hizo de por qué me interesó hacer el trabajo y bueno todo el proceso de desarrollo de personaje y de la historia pues es más complejo y más largo llevó mucho tiempo mucho tiempo hacerlo pero finalmente salió un producto que esperamos crezca y que esperamos llegue a otras latitudes y siga siga recibiendo sobre todo las traducciones y las visiones de personas que hablan lenguas originarias pues muchas gracias Isela pues ya con Etamali llegó a Oaxaca lo tenemos aquí en nuestras en nuestras manos y decirle a nuestros a nuestro auditorio que pues sí la verdad es que es un libro muy 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 bonito digo yo ya no soy tan niña pero la verdad es que me emocionó mucho como como leerlo y recordar también como estas mesas de cocina con mi abuela con mis tías y estar ahí como jugando también con la con la masa y haciendo pues bebe tamales y justo Isela preguntarte es un libro que además de que como libro objeto es muy muy bonito y como decías este acerca como a la gastronomía y y tal también es un libro que es trilingüe está escrito la gente lo podrá leer en español lo podrá leer en náhuatl y lo podrá leer también en inglés cómo surgió la idea Isela de también incluir esta traducción en inglés sí bueno en inglés esta primera traducción era importante para mí que saliera en inglés al igual que en el náhuatl porque yo tuve una experiencia migrante en la ciudad de Nueva York viví cerca de 11 años y el personaje nació allá ¿no? el personaje empezó a surgir allá también como una como parte de una no sé si introspección o encuentro de identidad reinterpretación de mi propia identidad porque fue hasta que salí tuve esa experiencia migrante que me di cuenta de que eso que me hace persona proveniente de una comunidad originaria y todo lo que eso trae encima me daba ventajas culturales que era una cosa que en nuestro país lamentablemente no se entiende como una ventaja cultural se entiende como una desventaja ¿no? y en ese sentido me di cuenta que no haber aprendido la lengua de mis abuelos porque mis abuelos eran bilingües y se negaron a pues no quisieron transmitir su lengua a sus descendientes por razones que muchos ya sabemos ¿no? por discriminación racismo y una insistente pues modelo de homogeneizar a las comunidades en nuestro país pues nosotros no aprendimos y me di cuenta que eso había sido un yo lo viví como un drama me parecía un dramático que cuando descubrí que no había tenido acceso a esas ventajas pero bueno tenía otras ¿no? tenía las de haber crecido en una comunidad haber visto los tamales haber sembrado la tierra haber visto tantas cosas y en ese proceso de estar fuera en donde hay culturas de todo el mundo que sí abrazan no con orgullo sino que disfrutan sus culturas con libertad que es algo que aquí no siempre vemos sobre todo en espacios urbanos ¿no? donde quienes son distintos parece que y sobre todo quienes vienen de comunidades originarias pareciera que tienen un problema y no debieran seguir haciendo eso pues surgió este personaje ¿no? también porque en ese país se producen muchísimos materiales sobre todo de corte editorial y gráfico y me di cuenta de qué se producía sobre México en general ¿no? que quién hacía los productos para los mexicanos y las temáticas mexicanas todas se hacían desde fuera todas eran personajes hechos por extranjeros el personaje más importante en ese tiempo cuando yo estaba allá y más impactante y que más dinero le ha dado a la industria al entretenimiento sobre todo para las audiencias infantiles fue un personaje llamado Dora la Exploradora que fue un hitazo ¿por qué? porque tocó una vena sensible toda la comunidad migrante de repente vio un personaje que se parecía a ellos que hablaba como ellos y fue un hitazo ¿no? y ese personaje no lo diseñó ningún latino ningún mexicano lo diseñaron personas extranjeras ¿no? siempre ha sido una visión de fuera de lo que somos así surgieron muchos personajes yo estoy al tanto de la industria editorial en ese país al menos porque es donde pasé mucho tiempo y empezó a surgir una oleada ¿no? de que tenía que ver con lo económico con la población migrante con la producción editorial también para el público infantil y empezó a haber un interés por crear personajes de origen ellos le llaman latino ¿no? algunos mexicanos más específicos ahora ya hay interés incluso por lo indígena es una tendencia eso ya allá desde hace mucho tiempo no no por intereses políticos ni porque sea les interese ni porque venga desde las comunidades para establecer o o o proposicionar sus 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 culturas sino por estrategia económica y eso es gravísimo para bueno yo observar eso me pareció terrible porque es una estrategia económica era bonito también porque los niños migrantes mexicanos empezaron a verse en los libros parecía la cosa más innovadora del mundo a nadie se le había ocurrido antes y uno observa el modelo editorial en México pues a nadie se le había ocurrido en ese tiempo a nadie se le había ocurrido hasta que en el extranjero se empieza a hacer entonces las editoriales mexicanas empiezan a interesarse un poquito ¿no? y ya hay ahorita un boom de eso pero sigue siendo desde el modelo económico desde responder a una moda y bueno yo empecé a observar que se hacía como se hacía y dije bueno yo soy de ahí yo tengo una historia tengo muchos personajes a los que puedo crear y tratar de traer de vuelta pero desde la perspectiva de alguien que es de ese lugar ¿no? que se identifica y vive esa cultura así nació bebé tamal empecé con los bocetos empecé a ilustrar yo tengo ilustrado mi pueblo los volcanes las montañas las personas todo está ilustrado y pues obviamente estaba la comida por ahí apareció el tamal empecé a todo el trabajo y el desarrollo que lleva el diseñar un personaje y sobre todo que sea de alto impacto entre los niños tiene que ver desde el nombre la estructura muchísimo tiempo de análisis y práctica y al final concluí que bueno hay una frase en México que usamos mucho que es la de envolver al bebé como tamalito ¿no? cuando un bebé queda así todo justo le dicen que quedó como tamalito ¿no? y eso fue la eureka y dije claro el personaje es un bebé es un bebé al que envuelves en la hojita de tamal y justo tiene que ver con cuestiones didácticas porque yo que siempre he hecho tamales desde niña aprendes así a hacer tamales ¿no? participas porque pones la hojita que es la cobijita que además ya es algo que empieza a tener sentido con los niños pues modernos ¿no? que aunque sean de pueblos originarios son modernos y están influenciados por otras cosas y había que hacer historias y personajes que tuvieran sentido en sus vidas ¿no? que fueran de alto impacto no solo para ellos sino también para públicos externos entonces puedo decirles que este personaje yo lo pues los primeros en verlo fueron los niños migrantes mexicanos que además ya no hablan español mucho menos si son hijos de padres de pueblos originarios mucho menos hablan una lengua originaria cuando sus padres la hablan no hablan español solo hablan inglés eso me identifiqué muchísimo con ellos ¿no? con su cuando vean el libro y estaba escrito en español y en náhuatl no lo entendían pero entendían lo visual y lo compraban lo adquirían sus padres les decían ¿para qué lo quieres si ni hablas español? ¿no? y eso me parecía tan grave porque eso a mí me pasó a mí no me enseñaron náhuatl pero me identificaba con algo entonces también se me acercaban muchas mujeres migrantes mexicanas ustedes tal vez no sepan o lo sepan muchas mujeres allá trabajan como niñeras educan y crían a niños norteamericanos incluso dejan a sus propios hijos por estar cuidando niños allá y lo hacen son muy buenas niñeras y son muy solicitadas porque son amorosas porque quieren a los niños como si fueran suyos así es esa es la cosa y además a sus padres les interesa que aprendan español cuando a los migrantes no quieren que sus hijos aprendan español a los norteamericanos les interesa que sus hijos aprendan español cosas que pasan incluso entre las lenguas originarias muchas señoras de esas se acercaron a decirme este libro me gusta se lo quiero comprar a mi niño pero yo tengo un problema los libros de mi niño están en inglés y yo no los puedo leer y los libros que yo tengo están en español y mi niño no los entiende ¿por qué no lo haces en español y en inglés para que yo lo pueda leer y él lo pueda leer eso fue algo que no olvidé y era como una deuda con esas personas y sigue siendo ¿no? por eso salió en inglés esta vez también en español la versión en náhuatl esta vez pues nosotros decidimos apostar por la versión de una persona nahuatlante de mi comunidad que tiene más de 90 años que tiene además una postura muy firme sobre su manera de hablar y escribirlo es un poquito rebelde y nosotros decidimos apoyar su manera de escribir y de hacerlo porque es así como se habla aquí porque justamente es una crítica también a políticas de alfabetización en las comunidades donde se hablan lenguas originarias no hay programas de alfabetización en esas lenguas entonces después se discrimina y se rechaza a estos hablantes porque supuestamente no hablan y escriben de manera correcta cuando nacieron hablando esas lenguas cuando se sabe que el náhuatl tenía sus propios sistemas de escritura y las gramáticas actuales pues son adaptaciones a una imposición de una escritura ajena entonces bueno nosotros hicimos eso porque nuestro libro pues es libre el bebé tamal es libre lleva mucho tiempo ya saliendo se ha editado hay una versión muy chiquita donde varias personas cerca de 30 personas ya de México y Latinoamérica han dado su traducción para que estos libros lleguen a muchas comunidades con niños que hablan esas lenguas y que posiblemente no estén ni siquiera alfabetizados pero eso esos son problemas mayores y no podemos detenernos y no podemos dejar de hacer este material porque no hay quien haga o como se haga entonces el libro es así de libre salió esta versión que es importante y es valiosa y van a salir más ya tenemos propuesta de un colectivo que se llama el Colmix ahí en Oaxaca que quieren hacer la versión en Mije de Ayutla y de Tlahuituantepec y en Náhuatl y estamos abiertos a eso a que vengan las traducciones que vengan la cosa es que salgan que salgan de calidad ¿no? ustedes han visto yo no soy experta en las lenguas ni puedo a estas alturas de la vida no puedo aprender a hacer eso pero en diseño editorial sí en construcción de personajes en materiales para niños sí somos especialistas y tenemos un equipo de profesionales haciendo ese acompañamiento a personas que hablan una lengua originaria y quieran participar ¿no? además ¿no? y quien quiera someter sus sus textos a revisiones pues también quien no quiera y tenga una postura muy firme al respecto también la respetamos y entonces así está el trabajo pues está bien interesante ¿no? vamos a una pequeña pausa musical ahorita regresamos con Isela Shospa y platicando de migraciones lenguas indígenas libros y bebés tamales muzyka ¡Gracias! 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 Había escritores, obviamente, y había impresores, había encuadernadores, o sea, indígenas. ¿Por qué? Porque, bueno, llegaron las imprentas y, como digo, hubo que adaptarse a todo, y si alguna habilidad tuvimos los originales, fue adaptarse, adaptar esos sistemas, no solo para reproducir textos religiosos, que era lo que más se hacía, sino también para producir sus propias ideas, ¿no? Entonces siempre han sido, eso ha pasado y de repente paró, paró porque hubo otro movimiento nacionalista, ¿no? Y una construcción de un Estado homogéneo que detuvo toda esa riqueza. No soy experta en eso, pero sí puedo hablarte de la tradición, por ejemplo, editorial en mi comunidad, en Milpa Alta. Siempre ha habido una gran presencia, una presencia muy fuerte de antropólogos y etnólogos en los años 50 hasta los 70, que vinieron a aprender la lengua, a realizar trabajos de exploración, de recopilación, sobre todo de tradición oral y del aprendizaje de la lengua. Todos de corte académico, muchísimos subsidiados incluso por instituciones extranjeras. Y por ahí de los 70, cuando hubo un conflicto agrario en la defensa del monte comunal, pues surgió una oleada de intelectuales originarios, indígenas neohablantes, que empezaron como a retomar su lengua y a producir sus propios libros. O sea, hay una tradición de publicación autogestiva, como ahora se conoce, en las comunidades que responde a una postura política, a una postura de resistencia y de posicionamiento, ¿no? De escribir la propia historia, la historia propia, la visión propia y el material propio, porque pues definitivamente no hay contenidos, no hay contenidos hechos para todas las comunidades. Bueno, para empezar, es imposible que el Estado quiera asumir todo y todas las variantes. Es imposible, ¿no? Y en segunda, pues hemos vivido bajo una dieta suministrada por el Estado que no nos representa siempre. Entonces, de ahí surgen muchos proyectos de este tipo. Hay una fuerte tradición editorial moderna, contemporánea. Justo ahora, yo estoy cursando una maestría en producción editorial y mi proyecto de investigación tiene que ver con este tipo de grupos que empezaron a hacer producción editorial autogestiva con temáticas autores locales, estoy hablando desde el 2004 más o menos, ¿no? Que llevan ininterrumpidamente produciendo libros y que ahora ya se ve en un fenómeno más grande, ¿no? O sea, ya empieza a haber más producción y eso responde a huecos, ¿no? A huecos, a demandas, a posiciones, a posicionamientos, a posturas políticas, a ver, ¿no? Cómo se pierden cosas y no solo en un sentido nostálgico de, ah, ya se perdió, ¿no? Vamos a traer de vuelta eso que era bonito, ¿no? Es más de una cosa de defensa porque aquí, por ejemplo, en nuestros pueblos que estamos en la Ciudad de México, estamos viviendo problemas terribles, ¿no? De la mancha urbana está invadiéndonos, vienen a tirar el cascajo de la ciudad a los terrenos de cultivo, el agua que sale de nuestros pozos se la llevan a la ciudad. Nosotros tenemos agua dos veces a la semana por una hora y pagamos agua, ¿no? Nuestros bosques están siendo talados, tenemos problemas ya de contaminación, de ruido, de violencia, de lo que pasa cuando se empiezan a perder todas esas cosas que son importantes y que nos hacen empezar a depender de producciones en masa, ¿no? Es un modelo capitalista finalmente en el que estamos siendo absorbidos y este tipo de publicaciones, esta tradición, al menos en mi comunidad, ha respondido a la defensa. La defensa y la resistencia a la pérdida, todas esas cosas. Y bueno, la tradición anterior en lengua náhuatl sí es muy vasta, no soy experta, pero sí hay quienes lo son. Visiten o busquen a Marina Garone, hay muchos videos, muchos libros, bibliografías al respecto. Y bueno, también hubieron muchos náhuatl intelectuales en mi comunidad, ¿no? Personas muy distinguidas, personas que fueron retomadas, personajes como Luz Jiménez, que fue una considerada informante, mal llamada informante de antropólogos y arqueólogos, más bien fue autora y traductora de muchísimas cosas, además de ser modelo. Estaba el maestro Xochime, que incluso llegó a ganar premios en Alemania, librado Silva, que incluso llegó a ser becario del Fonca y ganó el premio en Esahualcóyotl. Entonces, todas esas personas y muchas otras son de mi comunidad. O sea, aquí ha habido intelectuales, personas que hablaban náhuatl y es que escribían en náhuatl y después traducían al español. O sea, no era al revés. Entonces, es lo único que te puedo decir de esa tradición local. Pues muchas gracias por explicarnos eso un poco, ¿no? Y sí, vamos a buscar más información. Podemos platicar un poquito de tu proyecto de Sospatronic. Y si nos puedes explicar qué es, a dónde va. Sí, pues ese proyecto surgió como un proyecto nada más gráfico, donde yo empecé a ilustrar mi pueblo y mis memorias desde Nueva York, ¿no? Imagínate. Fue en el año que apenas salía Facebook. Fue en el 2005, creo, cuando empecé a ilustrarlo y a publicarlo y a poner como breves memorias, ¿no? No sé, dibujé el temazcal y conté como mi primera experiencia en el temazcal, ¿no? Cuando era niña. Así. Eso pasó por varios años cuando empezó a hacerse popular Facebook en México, que tardó como otros cinco años. O sea, por ahí del 2010 ya empezó a haber gente de Vilpalda, porque cinco años nunca encontré a nadie, nunca nadie me vio. Y en el 2010 me encontraron, ¿no? Y encontraron, ¡ay, alguien habla de Milpalda y además vive fuera! Y les impresionaba que me interesara la cultura local, ¿no? Les parecía raro todavía en ese tiempo. En la comunidad norteamericana inmigrante, pues, en la inmigrante encontré mucha aceptación. Siempre estuve trabajando como mostrando ese trabajo. Y empecé a desarrollar personajes. Los personajes empezaron a tener historias. Esas historias irremediablemente me llevaron al náhuatl. Y eso me llevó a entender y darme cuenta que yo no lo hablaba, que dónde estaba, que cómo se aprendía, ¿no? Estando en Nueva York busco, pues, ¿qué hay, no? En mi pueblo yo nunca vi nada, nunca tuve acceso a un libro sobre mi pueblo, ni historias, ni lecciones, ni presas. Resulta que en la biblioteca pública de Nueva York tienen todos los libros hechos sobre Milpalda. O sea, hasta que fui adulta, tuve una visa y un domicilio en ese país, pude ir a esa biblioteca a consultarlos todos. Algo que me sorprendió muchísimo fue encontrar un libro de una antropóloga llamada Anita Brenner, que fue comadre de Luz Jiménez, la persona que hace rato mencioné. De quien retomó muchísimos relatos de la tradición oral de Milpalda, y que hizo varias ediciones de libros infantiles ilustrados, escritos solamente en inglés. Para mí fue un shock, ¿no? A ver que había un libro que lo abres y dice Storytelling in Milpalda. ¿Qué? ¿No? Un libro de niños sobre mi pueblo que jamás he visto y que está en inglés, que se publicó en 1940 y tantos. ¿Qué? ¿No? Ilustrado por Jean Charlotte incluso. Muy bonito, muy bien hecho. Lleva como cuatro ediciones. Tiene otras reediciones. Tengo todo ese listado de todos los años y ediciones que se han hecho de esos libros. Todos en inglés. O sea, no fue un libro hecho para los niños mexicanos, mucho menos para los niños de Milpalda. Eso me hizo así como, ¡Ah! ¿Cómo no? Yo tengo que hacer algo. Busqué qué había en mi comunidad. No había nada, sobre todo para niños. Había un ejercicio de un libro de lecciones que es muy bueno, pero salió por los noventas más o menos, o dos mil y ya. ¿No? Entonces, así nomás. Yo no sabía en lo que me metía, obviamente. Dije, voy a hacer libros para los niños en Náhuatl, ¿no? Sin hablarnos, sin saber nada, sin tener fuentes. Así me puse a hacerlos. Estaba en Nueva York, encontré un lugar donde un taller de impresión rizográfica, que es una tecnología que imprime como una fotocopia, pero en colores, y que te permite hacer ediciones muy rápidas y económicas. Entré a ese taller porque el taller decía, aquí puedes hacer publicaciones económicas. Y yo dije, pues eso es lo que necesito. Y en un lapso de dos años salieron 40 títulos. Todos con la misma línea temática, con una línea. De repente ya los vi juntos y parecía, pues que había una línea editorial. Era evidente que había una línea editorial, que era para niños. Que eran libros infantiles ilustrados, que eran basados en historias, personajes. Al menos en ese momento de mi comunidad. Y que tenía que haber una lengua originaria implicada para que los niños empezaran a, pues no aprender. De un libro no se aprende una lengua, pero sí se enciende una chispa. Entonces había que hacer algo. Y así empezó. Así de mal, así de bien, con todos los errores. Después de ese tiempo me di cuenta que los recursos los tenía agotados, ¿no? O sea, ya no podía seguir escribiendo de mis memorias, ni de lo que encontraba en el internet, ni de estar fuera de la comunidad. Entonces decidí venir a México a iniciar un proyecto editorial en forma. O sea, hacerlo en serio. Y a en serio poner estos libros a disposición de los niños, sobre todo los de la comunidad. Cuando se puede, participamos en subsidios. Y esos libros se regalan, se donan entre la comunidad. Y bueno, el Bebé Tamal no participó en un subsidio. En ese sí nos atrevimos a invertir, a pedir prestado dinero y a sacarlo así. Entonces, este, así va la cosa. Esto fue algo que me llevó, ¿no? Empecé, empecé, empecé. Y me llevó una cosa y otra cosa y otra cosa. Por eso la maestría en diseño y producción editorial. Porque me interesaba hacerlo profesionalmente. Me interesaba involucrarme, saber quiénes eran los actores, cómo se movía la cosa. Al final descubrí que este tipo de publicaciones no tienen mucho o nada que ver con la industria editorial, ¿no? Esta no es una industria editorial. Esto responde a políticas muy específicas provenientes de los pueblos. Y una construcción de mercado, si lo quieren decir, ¿no? O sea, si va, sí, yo creo que sí es posible que haya un mercado, pero está en construcción. Y de eso depende la calidad de los productos que empecemos a hacer. Y cantidad, calidad y cantidad. Oye, Isela, pues muchas gracias por esto que nos acabas de compartir. Creo que es como un vuelo, ¿no? Muy panorámico de muchísimas cosas, ¿no? Desde el tema de las lenguas originarias, en particular del náhuatl, pero también de la industria editorial y también como de tu acercamiento a estos mundos tan distintos de tu ser migrante. O sea, como muy interesante todo lo que nos acabas de compartir. Decíamos ese rato cuando, mientras escuchábamos la canción del corte musical que hicimos, que los libros siempre tienen muchas historias, ¿no? Yo creo, una es la historia que nos lleva a hacerlo, otra es la historia que el libro cuenta, y luego tiene un montón de historias alrededor suyo, de los dimes y diretes, de... Digo, en este caso tú eres la autora, ¿no? Pero muchas veces como editoras, como editores, pues las historias de la relación con los autores, etc. Entonces, nos gustaría que nos contaras así como una historia que haya surgido alrededor de Bebé Tamal y que tú nunca te hubieras imaginado que iba a suceder, ¿no? Ay, pues hay buenas y malas. No sé, supongo que tendría que decir las buenas porque aportan más, ¿no?, que las malas. Una de las buenas, este libro de Bebé Tamal ha tenido muchos ensayos, ¿no? El primero que hice fue un libro bordado, un libro de bordado digital que quedó maravilloso, con peluchito precioso, pero al final resultó que me costó mucho trabajo hacerlo, me tardé mucho y era muy caro y no cumplía mis objetivos. Después hice otro en risografía, que fue un libro así chiquitito, engrapado, con puntas muy picudas, que obviamente un bebé no iba a poder manipular. O sea, pero justo ese libro, una amiga mía se lo regaló a una niña, hija de su amiga, que no vive en la Ciudad de México, creo que vive en Hidalgo, y alguna vez yo llegué a ir a la casa de su familia, o sea, años después, y la niña salió y me dijo, ¿tú eres la autora de Bebé Tamal? Y le dije, sí, y me sacó su libro. Era una niña chiquita, como de seis años, y la niña tenía su libro impecable, muy bien cuidadito, y me dijo, este es mi libro, ya lo leí y me gusta mucho. Y cuando mi abuelita hace tamales, yo lo saco, lo saco para decirle qué es lo que sigue. Eso jamás me hubiera imaginado que iba a pasar, que una niña cuidara tanto un libro, que lo apreciara así, y que lo usara, ¿no? Además tuvieron un uso muy específico. Otra historia que también pasó con esas traducciones que se hicieron descargables, que es un libro impreso en blanco y negro, que se mandó a una comunidad también en Oaxaca, creo, ahí no me acuerdo, no tengo presente ahorita el dato, pero lo tradujo un maestro de escuela primaria para sus alumnos, lo llevó con sus alumnos, y me mandó las fotos, ¿no? De los niños haciendo un taller, y me dijo que lo que el libro propició fue que los niños empezaran a hablar de cómo se hacían los tamales en sus casas, y que otros incluso se animaran a escribir recetas de tamales. Entonces eso es lo que desata una publicación con la que los niños se identifican, ¿no? O sea, mi historia, lo que yo hago, lo que yo vivo, lo que yo como, es importante, y lo puedo hacer, lo puedo escribir, lo puedo reproducir. Muy pocos productos hechos en nuestro país hacen eso, lo cual me parece lamentable. Desde la industria editorial no se hace, ¿no? Así, pensado así. No es fácil. Yo no digo que yo soy la experta ni que lo logré, ¿no? O sea, pero al menos a mí me ha tomado años, ¿no? Desarrollar esto, y no es fácil, y sí se hace, ¿no? Hay especialidades en Estados Unidos se hace, en Japón se hace, en China se hace. Hay todo un trabajo de dinero, ¿no? De estadísticas, de no sé qué, no sé cuánto, pero aquí hay tanta riqueza cultural, y todos la vivimos, y me parece increíble, ¿no? Que no se incentive eso, por ejemplo, en las escuelas de diseño, en las escuelas de edición, en las incluso las escuelas de escritura, ¿no? Porque los autores no están escribiendo estas cosas también, ¿no? A veces se piensa que la literatura infantil es inferior, que es fácil, quizás. A veces piensan que uno lo hace porque soy mujer y soy maternal. No, ¿no? Esto se hace porque es difícil. Un niño no es fácil de convencer, incluso que se le pegue el nombre de un libro, ¿no? Que se lo aprenda. O sea, que ahora un niño diga cunetamali, ¿no? Es una palabra en náhuatl. Y quizá lo pronuncia mal y no sabe qué significa, pero ya le está diciendo. Los niños en nuestro país aprenden palabras en inglés, casi imposibles, y las dicen perfectamente, y sigue habiendo una idea errónea en nuestro país de decir, es que el náhuatl es dificilísimo de pronunciar, es que no se puede, es que es difícil. Bueno, no es difícil. Sí se puede, sí se piensa cómo hacerle para que los niños se acerquen, ¿no? O sea, no es nada más de prejuicios, ¿no? Hay muchos prejuicios alrededor de las lenguas, de los personajes, de las temáticas locales, e incluso de la edición en libros infantiles. Y en lengua originaria, pues, hay muchos intentos genuinos, de corazón, que todavía carecen de ese esfuerzo extra, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, al menos yo sí tengo presente y hago lo que puedo, al menos en una segunda edición de un taller de editores comunitarios, donde justamente, no es que yo sepa ni yo sea la experta, pero mínimamente les comparto mi experiencia, ¿no? Y les explico cómo he hecho yo las cosas y cómo pueden ellos empezar a hacer trabajos de calidad para el público que escojan, ¿no? El que ellos escojan va a ser difícil y complicado, pero hay que empezar a pensar ya estas ediciones de esa manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues, muchas gracias, y creo que ya nos estamos acercando al fin, como siempre nos está ganando el tiempo, y nada más nos queda que compartas con nosotros y nuestro público de cómo te podemos contactar y cómo podemos conseguir estos libros. Claro, bueno, no tenemos distribuidores en librerías ni tiendas grandes cadenas porque somos muy chiquitos, pero sí distribuimos de manera chiquita. Nos pueden mandar correos y WhatsApps y con gusto les informamos los detalles de pago. Enviamos a toda la Ciudad de México, la República Mexicana y el extranjero. A donde quieran les mandamos sus paquetes. Pueden mandar un correo a ixospa.gmail.com Pueden mandar WhatsApps al 55 45 16 48 09. Solamente indíquenos que están interesados en los productos de Bebé Tamal, les podemos pasar la información. Tenemos todas, estamos en todas las redes sociales, en Facebook como Shows Patronic, es X-O-S-P-A-T-R-O-N-I-K, Shows Patronic. Tenemos una página web, tenemos Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, en todos lados están nuestros datos de contacto. Respondemos rápidamente y bueno, nos pueden llamar. El libro de Bebé Tamal no solo es el libro, también tiene un juguete abrazable. Hay un juguete con el que pueden jugar los niños, que viene el tamalito con su cobijita, su cordón, su gorrito de bebé. Es otro, estamos desarrollando incluso eso, ¿no? O sea, juguetes y aditamentos y cosas que, que más bien ese juguete pues lleva a los niños un poquito al concepto y a la experiencia del cuidado de la crianza y incluso se adapta muy bien a niños y niñas, ¿no? Un niño varón normalmente no tiene esos complejos que tenemos los adultos y como el tamal no es un humano, ni es un niño, ni una niña, es un bebé nada más, no tienen problemas en abrazarlo, cuidarlo, dormirlo. Y cobijarlo. Tenemos otros libros también a disposición y pueden consultarlos en nuestra página web o en la de Facebook. Pues muchísimas gracias, Isela, por habernos acompañado en esta emisión de PES en el Surco. Esperamos muy pronto también poderla leer ya en lenguas aquí de Oaxaca, en particular, como decías, en Ayuk, en Ayok. Y pues nada, cuando gustes, aquí está tu cabina por ahora virtual, pero esperemos que pronto podamos regresar ahí a nuestro espacio. Ahora que en Oaxaca estamos en semáforo sandía, verde por fuera y rojo por dentro. Y pues nada, muchísimas gracias, Oli, Rayo, y pues nos escuchamos en nuestro siguiente programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!